con nuestro programa y aprovechamos para saludar y conectar con la doctora Telma Pérez que nos acompaña hoy a raíz de lo que representa pues todas las repercusiones que tiene el polvo de Sahara, ustedes saben que ya hace una semana hemos estado experimentando y viendo el ambiente estos efectos, esta contaminación que puede arrojar pues el polvo de Sahara, así que bienvenida doctora, hoy tenemos la oportunidad de poder orientar a la gente y poder decirle algunos aspectos importantes que tienen que ver con esta situación que puede desencadenar el polvo de Sahara, bienvenida. Sí, buen día, buen día a toda la teleaudiencia, a toda la radioaudiencia, bendiciones para todos, para todos ustedes, le damos las gracias a Dios y a ustedes por tomarnos en cuenta en este programa para llevar orientación a toda la población sobre lo que es el polvo del Sahara y sus consecuencias para toda la población. Bueno, tenemos ese elemento nuevo, muy a pesar del COVID y sabemos que hay muchas personas vulnerables en términos de lo que pueden ser las afecciones respiratorias. Entonces, doctora, ¿a qué se pueden exponer las personas con esta contaminación que puede dejar el polvo de Sahara? Bueno, las personas se pueden exponer a muchas enfermedades, principalmente a las enfermedades de las vías respiratorias que son las más afectadas. ¿Por qué? Porque esta nube de polvo viene arrastrando con todo lo que encuentra a su paso, como son partículas de hierro, pobre, bacterias, virus, hongos, polen y todas esas partículas que encuentra en la atmósfera que viene en todo su paso. Porque esto es, el polvo del Sahara es una nube de polvo que se levanta desde el desierto del Sahara, parte norte, cuando las temperaturas son bien cálidas y no ha habido precipitaciones. Ese polvo se eleva por encima de los 6.000 pies de altura y los vientos alicio, que son los que llegan hasta nuestro mar Caribe, traen esa nube de polvo a través del Atlántico Norte. Entonces viene arrastrando con todas las contaminaciones de todos los lugares por donde viene, viene con toda esa contaminación hasta llegar a nosotros, o sea, donde estamos, pasa por otros países, pero estamos hablando de República Dominicana. Al nosotros respirar nuestro aire, inhalamos todas esas partículas que pueden hacer daño, ¿dónde van? A través de la respiración, alojarse en los pulmones. Esta es la vía más afectada. Pero también crean problemas de piel, porque arrastra partículas de clomo, de cobre, hierro, y crea problemas de piel, problemas alérgicos, conjuntivitis y otras afecciones al organismo. Todo esto. Y ahora con la problemática que tenemos también del COVID, todas esas afecciones se incrementan y aumentan el daño que causa a toda la población. Bueno, entonces eso quiere decir, doctora, que la cosa en términos de salud se complica mucho más, porque en nuestro país hay muchas personas que son vulnerables porque son alérgicos o asmáticos y también atópicos. O sea, hay muchas complicaciones de salud y también los niños. Los niños están expuestos y también pueden desencadenar ciertas enfermedades en ellos. ¿Qué puede hacer la familia? ¿Qué previsiones tomar? Yo sé que la gente está pues un poco ataviada porque con esto del COVID, el uso de la mascarilla, todos los detalles, la higiene, el cambio de estilo de vida, son muchos factores ahora que comienzan a movilizar y que dan al traste con que hayan otras previsiones aparte del COVID. Sí, sí. Las personas que tienen ya una condición predisponente, como son los asmáticos, los niños, los envejecientes, que siempre son las personas más vulnerables, lo recomendable es no salir de su casa. Si se puede mantener puertas cerradas, porque cabe decir que este fenómeno ocurre dos veces al año, a la salida de la primavera y la entrada del verano y a la salida del verano y entrada del otoño. Ahora lo notamos más porque al haber pocas precipitaciones, han sido muy pocos los países donde ha llovido. Entonces, tanto allá en África como en nosotros aquí, hemos tenido pocas precipitaciones. Por eso la nube ha sido más expensa, más densa y se ha notado más. Esto ocurre siempre todos los años. Dos veces al año ocurre este fenómeno. Pero ahora ha sido más notable por las pocas precipitaciones. ¿Qué hacer? La familia trata de mantener los niños dentro de la casa. A todas las personas mayores, a los que son vulnerables, asmáticos, que tienen una condición pulmonar, inclusive las personas que están afectadas de COVID, aún no tengan sintomatología. Tienen que estar protegidos. Aún para salir al patio de su casa, usar sus máscaras. Y preferiblemente, si pueden usar un paño húmedo, es mucho mejor. Porque así las partículas que vienen, si no tienen una mascarilla protectora como es la quirúrgica, la N95, usar un paño húmedo. Así las partículas de polvo se adhieren a ese paño y no pasan a las vías respiratorias. Personas que tienen esa condición, mantenerse con su tratamiento, tener su tratamiento ahí a mano, sus inhaladores, sus instrumentos para nebulizarse y eso, en caso de que lo requieran. Si son personas que sufren de alergia o tienen otra condición de piel, tenían todos sus medicamentos a mano. Para estar prevenido ante cualquier eventualidad que se le pueda presentar a esas personas. Las madres con niños pequeños, no sacarlos, mantenerlos dentro del hogar, los envejecientes. Solo si es una emergencia salir a la calle. Pero salir a calle entonces con la debida protección, usando las mascarillas y usando también los protectores para la piel. Porque, ¿qué sucede? Esta nube opaca el sol, pero que el calor se mantiene. El calor entonces incrementa más, porque es una nube espesa, pero el calor, aunque los rayos del sol estén opaco, uno ve como que si estuviera nublado, pero hace el mismo efecto, como si estuviera el sol, que la nube no estuviera opacando la luz del sol. Esa es la problemática de esta espesa nube, de lo que es el polvo del Sahara. Bueno, y de verdad, algo que mueve a preocupación, doctora, porque un país que tiene que estar en movimiento, la gente que no tiene esa cultura de estar en casa, y muy a pesar de todo lo que ha representado este confinamiento y esta cuarentena, se le hace un poco difícil. Pero yo pienso que frente a esto del polvo del Sahara, todos somos vulnerables, porque de alguna manera, alguna contaminación va a quedar en el ambiente, ya sea por la vía respiratoria, por la piel, por la vista, o sea, son muchos factores que están en juego. Y yo creo que la gente tendría entonces que establecer una serie de medidas y una serie de recomendaciones a Qatar para poder evitar que esto desencadene en una afección. Entonces, a mí se me ocurre combinar una cosa con la otra. Estas afecciones y estas situaciones que pueden desencadenar de esta contaminación del polvo del Sahara, finalmente guardaría alguna relación o nos encaminaría alguna conexión con el COVID o una cosa sabemos que no tiene que ver con la otra, pero cuando somos vulnerables ante la salud, cualquier cosa puede pasar. No, no, eso no guarda relación con el COVID. Si los pacientes que han sido afectados por el COVID, si no tienen la debida protección, aún no tenga síntomas, entonces pueden presentar un tipo de síntomas. ¿Por qué? Porque tienen el virus del COVID, no han presentado síntomas, pero si no usan su protección, inhalan el polvo, pues el virus se le puede complicar. ¿Por qué? Porque entonces van a presentar una afección pulmonar. No por el COVID, porque no han manifestado síntomas, pero sí el polvo puede presentar una afección pulmonar. Lo recomendable es que la persona que ha sido diagnosticada con COVID, se queden en su casa, como de sí debe ser, aún no esté el polvo, aún no esté el polvo, esa persona tiene que mantenerse en confinamiento. Tenemos que usar las medidas, redoblar las medidas de higiene, como es el lavado constante de la mano, lavado frecuente de la cara, porque esas partículas de polen que viajan con ese polvo también causan conjuntivitis. Entonces, redoblar las medidas de higiene que ya estamos tomando para evitar el contagio del coronavirus y usar las medidas de protección. Entonces, el confinamiento, que sea la persona que sea consciente de que si tiene COVID, ha dado positivo, aún no es presente síntoma. Mantenerse en el confinamiento en el hogar, no salir para que no se complique. Pero una cosa no tiene nada que ver con la otra. Pero sí debemos redoblar las medidas para evitar, entonces, complicaciones mayores a personas que ya están afectadas por el COVID-19. Y eso es bien importante, doctora, porque en la medida que cualquier persona pueda tener alguna afección, ya sea respiratoria o de la naturaleza que sea, tener que exponerse a las consultas, a ir a los hospitales, a ir a las clínicas, o sea, a buscar esa mejoría fruto de la contaminación del polvo, entonces también estaría poniéndolo en riesgo. O sea, que la gente tendría que poner en una balanza todo eso. Exactamente. Poner en una balanza y decidir quedarse en su casa. Y los que tenemos que salir por cuestión de trabajo, sabemos que vivimos en un país donde se vive el día a día, que las personas viven el día a día porque es un país que es mayormente de producción diaria, pues que anden con la debida protección, que usen una ropa que le cubra el cuerpo bien, manga larga, que usen lentes protectores o unas gafas protectores, que usen gorros, que usen su máscara. Y que si tienen la facilidad, dondequiera que puedan, encuentren la facilidad de lavarse las manos, que lo hagan con frecuencia, que lo hagan con la debida frecuencia, sino que usen entonces las medidas de higiene ya recomendadas por los organismos de salud para evitar la contaminación, no solo del COVID, sino también la propagación de estas afecciones causadas por el polvo. Bueno, doctora, yo veo que en su área de trabajo hay mucho movimiento. Perfecto. Y me gustaría saber si a nivel de lo que son las respuestas que debería dar el sector salud, los hospitales, ¿habría alguna esperanza para la población de que sí pudieran estar en condición para responder a este nuevo desafío de lo que pueda representar el polvo de Sahara? Bueno, sí, el Ministerio de Salud Pública está en la calle día a día. O sea, estamos en la calle todos los días. Ya orientando a las personas, no solo con respecto al COVID, sino a las medidas a tomar con este polvo. Ya gracias a Dios, la nube va pasando. Ya hoy y mañana ya va aclarando. O sea, que la nube se va pasando, pero las consecuencias quedan atrás porque ya finalizamos el polvo. Ya las personas estuvimos expuestas. Entonces, se van a presentar los sesos pulmonares, se van a presentar, pero esto no es para que la población se alarme, porque no todos aún manifiesten síntomas respiratorios. La gente tiene que pensar que no todo es COVID, aunque esto manifieste síntomas similares, como es tos, como es irritación de la garganta, como es la cognitivitis, la secreción azar. Las personas que padecemos de alergia, o sea, de rinitis alérgica, se nos va a presentar la estornudadera, pero no todo lo debemos etiquetar con COVID. Esto no es para alarmarse, porque ahora va a pensar la persona que este polvo trajo el virus del COVID de allá. No, el virus del COVID no vuela así, eso no vuela, sino que las infecciones, las afecciones pulmonares se van a acrecentar. Eso ocurre siempre en la primavera, verano y verano otoño. Ocurre siempre. Esas dos veces al año que tenemos ese incremento en esas afecciones es debido a este polvo. A las personas tomar las medidas de higiene, ingerir más líquido. La gente ingerir más líquido. No creerse que por todo lo que presenten ya en estos días es COVID. No todo va a ser COVID. Es como le dije al principio, van a haber afecciones pulmonares que se van a incrementar en las personas asmáticas y las personas que ya tienen una condición de base. Pero no todo es COVID. Para que no se alarme la población y no haya ese miedo, ese terror que pueda ocurrir en la población. Bueno, es bien importante, doctora, todas esas recomendaciones que usted pues le brinda hoy a nuestro público y sobre todo a la familia que sepan que tienen que redoblar las campanas en términos de lo que es la higiene, la prevención y quizás poner un poco más de cuidado a la hora de salir si no es necesario para tratar de evitar estar en contacto. Es un poco complicado porque está en el aire, uno respira, uno abre las ventanas, pero eso lo que nos invita es a que verdaderamente puedan ponerse todo eso correctivo para tratar de preservar la salud. Le agradezco de corazón a la doctora Telma por abrirnos pues ese espacio ahí en su lugar de trabajo donde vemos que hay mucho movimiento porque verdaderamente la salud está en movimiento no solo por el COVID sino también por este desafío y sobre todo también las enfermedades que ya, las patologías de las personas que ya están instauradas. Así que muchas gracias, doctora. Esperamos que la población pueda de verdad acatar y tratar de esperar que pase esto. Va a pasar, pero como quiera quedarán el remanente y quedarán las secuelas de mucha gripe y mucha contaminación en términos de las enfermedades respiratorias. Así que gracias, doctora, y pásala muy bien. Sí, gracias a ustedes, gracias a todos y a la población no alarmarse, redoblar las medidas de higiene y no automedicarse, no automedicarse. Si siente alguna complicación que sepa que compromete su salud, acudir al centro de salud. Así es. Acudir al médico. Pues bueno, pasa buenas tardes y muchas gracias, doctora. Gracias, gracias a ustedes. Bueno, pues nosotros seguimos aquí en Domingo Familiar. Este ha sido nuestro aporte en términos de lo que representa el polvo de Sahara. Así que usted, acate, hágale caso a la doctora y vamos a poner y a redoblar los correctivos para preservar la salud de cada uno de los miembros de la familia. Seguimos con más en Domingo Familiar. Hola, querida familia. Un abrazo de saludo para todos. Las experiencias que hemos estado viviendo en la República Dominicana, para referirnos a nuestro país, pero igual en otras partes del mundo, que también están siendo afectados por el COVID-19, hay algo que a mí me llama la atención y me parece algo también extraordinario del ser humano y es la capacidad que tenemos para sobrevivir. Cómo nos hemos comprometido a cuidarnos al distanciamiento social, a usar mascarillas, a lavarnos las manos, como se nos ha estado diciendo desde hace meses. Entonces, estas son respuestas que están demostrando la capacidad que tiene el ser humano para protegerse a sí mismo. Claro, vamos a encontrar personas que no han tomado las medidas adecuadas para su protección, pero independientemente de eso, tenemos que saludar a todas las personas personas que sí se han comprometido con su salud, con la prevención, con el autocuidado y eso es de mucho valor porque es así que nos adaptamos a la nueva circunstancia y desarrollamos la capacidad y las habilidades para estar bien y decirle sí a la vida, sí a resistir, sí a sobrevivir. ¿Cómo nos hemos concentrado hacia las actividades también del hogar? A pesar de que también sabemos que hemos tenido que asumir trabajos en nuestros hogares y que hemos estado haciendo malabares para las tareas del hogar, los hijos, el trabajo. Entonces, hemos como que desarrollado y hemos demostrado, aunque hemos ido un poco pesados todos, las habilidades para poder hacer todas estas actividades sin sucumbir. Y que aunque se haya experimentado un poco de estrés, un poco de tensión o un poco de miedo al principio, pero fuimos desarrollando las habilidades necesarias para seguir hacia adelante y retomar ahora nuestra vida, retomar nuestro trabajo de una manera diferente, siempre respetando las reglas establecidas. Distanciamiento social a dos metros de distancia, evitar lugares donde se aclomoren muchas personas, higiene, la mano de las manos y las mascarillas. Entonces, en la medida en que nos vamos comprometiendo con todos estos requisitos establecidos, estamos hablando de nuestra responsabilidad, de nuestro compromiso a preservar nuestra salud. Pero en la medida en que preservamos nuestra salud, estamos preservando la salud de los demás. Así que vamos a mantenernos firmes, vamos a mantenernos esperanzados, protejamos nuestro sistema de salud con una buena alimentación, o sea, comer lo que es necesario comer, frutas, frutas secas, bajo en grasa, no comer azúcares, alimentarnos raciones que sean las necesarias para nuestra alimentación, actividad física, porque todo esto va a repercutir en nuestro estado de salud. Velar por también tener un buen hábito de sueño, comprometernos con lograrlo a través de muchísimos ejercicios que hay para lograr dormir bien. seguir teniendo relaciones cordiales en la familia, enfrentar las tensiones propias de la vida, pero desarrollando habilidades, porque nadie ni ninguna familia se libra, porque es natural sentir tensiones, porque hay diferencias, hijos en diferentes edades, intereses diferentes. Sin embargo, esto no puede convertirse como en un conflicto, sino en una situación para enfrentar, para manejar. Y por supuesto, cuando hay diferentes miembros en una familia, pues desarrollar la capacidad de negociar y hablar sobre los problemas. La mayoría de los problemas se agudizan y se vuelven crónicos cuando no compartimos, cuando no lo conversamos, cuando no nos ponemos de acuerdo, cuando no negociamos. Entonces tenemos que aprender a desarrollar esas habilidades. Es la actitud hacia no volver una situación complicada de algo que puede ser realmente sencillo. Librarnos de los prejuicios. Muchas veces tenemos prejuicios hasta con los propios hijos, con expectativas negativas, porque se parecen a un miembro de la familia que me desagrada, o porque se me parece en tal actitud o a la madre o al padre. Entonces todo eso es prejuicio, hay que irlo cambiando y valorar a las personas tal y cual son. Y por supuesto, si hay un comportamiento inadecuado, pues como padres tenemos que revisar qué hemos estado haciendo que esta conducta sea sostenido. Las conductas no se dan solas. Tenemos que ver cómo estamos contribuyendo para que esta permanezca. Y si son conductas muy buenas, pues se estimulan para que se mantengan, pero si son conductas que no son agradables, pues tenemos que revisar cómo vamos a modificarlas, cómo entre todos vamos a contribuir para que esto cambie. La familia es el mejor escenario para crecer, para desarrollar habilidades, para negociar, para ponerse de acuerdo, para crear lealtad. Entonces si en la familia vamos aprendiendo todo esto, esto lo llevamos a las relaciones futuras y también, como ya es una habilidad, pues también la vamos a expresar en nuestras profesiones o en nuestro ambiente de trabajo. Cuando creí que todo andaba mal, cuando estaba decaído no podía amar. Cuando toda la vida se ha tornado gris, cuando buscas mil razones para sonreír. Cuando nada es suficiente y no encuentras consuelo, pero hay alguien que te espera, es quien te amó primero. Solo tú puedes cambiar mi corazón, porque en el mundo estás. Transformando corazones. Transformando corazones. Transformando corazones. Me transformaste, mi corazón cambiaste, las heridas del pasado las sellaste. Te encargaste de hacerme reír, que me preocupara por mi presente vivir. Que mi mollo ya no fuera el de tristeza y que no me sientas solo al comer en la mesa. Es que el cambio se siente y pesa cuando tus debilidades se convierten en tu fortaleza. Tú puedes sanar todo el dolor, solo tú puedes cambiar mi corazón, porque en el mundo estás. Transformando corazones. Transformando, transformando. Ya tú sabes. Siento, Señor, que a mi lado siempre estarás. Por ti me pongo de pie. No importa lo difícil que el mundo esté. Tú siempre la frente en alto, por ti pondrás Eres mi Dios, eres mi luz, eres mi respirar Tú eres la fuerza pa' yo poder caminar Eres el que motiva La rima pa' que esta canción suene siempre viva Soy feliz porque estás aquí Reconstruiste tú mi corazón cuando estaba roto Soy feliz porque estás aquí Reconstruiste tú mi corazón Cuando estaba roto Cuando creí que todo andaba mal Cuando estaba de caído y no podía más Cuando nada es suficiente y no encuentras consuelo Pero hay alguien que te espera y es quien te amó primero Y tan solo tú Puedes sanar Todo el dolor Todo el dolor Y solo tú Puedes transformar Transformar Mi corazón Mi corazón Mi corazón Porque en el mundo estás Transformando corazones Proyecto 64 Proyecto 64 Lo que sea Mi corazón Primero Lo que sea Mi corazón Re poemas Cuando sea Bohaga Mi corazón Té Porra Ete Té Gracias por ver el video.